Vaya, parece que las Shark Wheels no son todo terreno Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión no iba a grabar un video realmente Pero dije, bueno traigo la GoPro, no tengo nada que hacer en todo el día Entonces vamos a enseñar este lugar Estoy en el club de la UDG Estoy en la parte de atrás Entonces no parece, parece que estoy como en el bosquecito Pero este club está muy chingón Porque no solo pueden venir trabajadores de la UDG completamente gratis Sino la gente normal, los que no trabajamos en la UDG Podemos pagar el acceso y utilizar todo el lugar Está bien chingón porque hay canchas de todo Aquí están las canchas de frontón Aquí atrás están las de tenis Miren, vamos a verlas Chingón aquí porque casi siempre estás solo Entonces pues sí, puedes venir con tus compas, jugar Y no es así como que, ay ya se ocupa en la cancha Porque nos toca a nosotros, así otra gente que venga Aquí hay una, dos, tres, cuatro y creo que hay más por allá Entonces cualquier tipo de deporte que te guste aquí lo puedes realizar Ahorita vamos a ir a dar una vuelta para que vean las demás instalaciones Porque en serio que está muy chingón Yo apenas es la segunda vez que vengo Pero siempre está como muy divertido Porque está, casi siempre está solo Hoy hubo partido de los Leones Negros Creo que de la sub-17 era o no sé Entonces puedes venir, ver un partido un rato Y cuando terminan de jugar puedes utilizar la cancha Vamos para allá para enseñárselo Mira, 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 mira Y neta esto también está impresionante Cuando ya, cuando ya ves una cancha así chingona como esta Ya te dan ganas realmente de jugar fútbol Vean, el pastito súper chido Todo marcadito Aquí sí se antoja realmente venir a echar una cascada Y lo más perrón es que Al parecer, la verdad no estoy siempre seguro Pero pues cualquiera puede venir a usarla Siempre y cuando no vaya a haber partido Chequen la portería ¡Guau! Nunca he jugado squash Pero se ve interesante ¡Qué regotas! Ve muy chido Les digo, aquí hay muchas opciones A ver si se escucha por el eco A ver Hay muchas opciones para divertirte sanamente aquí ¡Guau! Esta es la cancha de tenis Está un poco sucia, un poco jodida Pero está chida como él va a venir a ver acá Ya dejamos un poco el desmadre del club Bueno, ¿cuál desmadre? Si estaba bien solo Pero aquí son cabañas Es como un hotelito Y aquí está chido porque nos prestan las cabañitas Como para venir y relajarnos un rato aquí Dormir Y mañana poder ir otra vez al club a jugar algo Entonces están así como distribuidas Miren Alrededor de todo Todo, 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 todo Y está muy perrón Como para hacer carnita asada Como para descansar Y está tranquilo Aquí no es para venir a hacer desmadre Pistear Es como para estar a gusto Esto es chido Pues ya no es para mí Gracias por ver el video. Esto es lo chido de ser del norte, que traes a hacer la carnita asada ya en tus venas, no manches. Eso y golpear a tu esposa. Ay, sí. ¿Qué? Como Belinda. Ay, tú nomás estás haciendo ruidos. Entonces vamos a hacer una carnita asada ahorita, vamos a descansar, vamos a ver si podemos grabar las estrellas, que está chido porque no hay tantas nubes. Entonces a ver si grabamos un timelapse chido y mañana nos lo montamos temprano y seguimos enseñando más cosas que no pudimos enseñar hoy, ¿va? Ok. Estoy helada. La mesa está muy helada, no me voy a meter todavía. No mames, está bien helada. Necesito sol. ¡Ay, cabrón! ¡Perrito! Palpita los nubes al revés. Dios mío, sí está bien helada. Pero bueno, la neta está muy limpia, no está bonda y está bien larga. Puede haber gente nadando y puede haber gente cotorreando y puede haber gente nomás aquí agarrada. Entonces, pues, sí huele mucho la pena. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Bueno banda, eso es todo por el video de hoy. Creo que ya no hay nada que podamos enseñar de más. Y ahora sacamos todo el provecho que se podría. Entonces obviamente es muy recomendado. Estoy muy cansado. Entonces, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo video, ahora sí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!